El buffet no bromeaba cuando dijo que podías comer cuanto quisieras. ¡No puedo tragar nada más! Eso dirías tú. Siempre hay lugar para una galleta de la fortuna. Tu cerebro abrirá nuevas puertas. ¡Ah, sí! Me encanta cuando mi cerebro hace eso. La vergüenza está en tu futuro. ¿Qué? ¿Qué cambia tu fortuna conmigo? ¡Rápido! ¿Bromeas? La mía es tendrás una semana de buena suerte. ¡Dámela! ¡Y loco cambió eso! ¿Qué dice, Ángela? Dice, tu amor te romperá el corazón. Solo saca otra, Ángela. Puedes decir que era de práctica. ¡Oh, sí! Está bien. Aquí voy. Toma dos. Bajo la luz de la luna, llena tu corazón. ¿Será roto? ¡Esa es otra galleta de práctica! La tercera es la vencida. Bueno. ¡Cuidado con el número doce! Oye, eso no está tan mal. Porque tu corazón será roto a las doce mientras miras la playa. Ángela, estas tontas galletas son solo por diversión. Nunca se vuelven realidad. ¡Oh! ¡Ginger se mojó todo! No solo quema y apesta, también da vergüenza. Tal como dijo la galleta de la fortuna. Tom, ¿sabes lo que significa? ¡Nuestra relación se acaba! ¡No! ¡Ginger se mojó! ¡Ginger se mojó! ¿Por qué estamos en el cine, Tom? El universo me envió un mensaje. De hecho, tres mensajes. Y son todos malos para nuestro amor. Sé que estás asustada por eso, pero aunque sea cierto, piensa en lo que dicen. ¿Que me vas a romper el corazón en una playa bajo la luna a las doce? ¡Exacto! No estamos en la playa y tampoco bajo la luna. Así que, si nos quedamos aquí hasta las doce... ¡La fortuna no se hace realidad! ¡Toma eso, destino! ¡Oh, gracias! Un dulce romántico mejor aún más la noche. Chad, es tan romántico estar en la playa bajo la luz de la luna. ¡Oh, no! ¡Tom! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Shh! ¡Shh! ¡Vamos! ¡Doce manzanas, doce dólares! ¡Son doce por doce, amigos! ¡Arenma arena! ¡Arena fresca! ¿Quieren? ¡Arena, no! Siguiente parada... ¡La playa! ¡Para el bus! ¡No! 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 Hablen con el casero antes de redecorar la cochera. ¡No estamos redecorando! ¡Nos escondemos! Las fuerzas cósmicas de las galletas nos dieron un boleto de ida al pueblo de Zamor. ¿Puedo sugerir tal vez que ignoren los papelitos sin sentido que sacaron de una mera galleta? Ven, yo tampoco quería creerlas, pero después que vi la película en la playa... Bajo la luz de la luna. Y la fruta de doce dólares. ¡Doce dólares! ¡Explica la fruta! ¿Cómo explicas la fruta, Ben? Bueno, eh... ¿Saben qué? Tienen que hacerle frente a la maldición. Métanse en su cara sucia y díganle... ¡Oye, maldición! ¡Esta pareja es inseparable! Hank, eso... La verdad no es una mala idea. Si no podemos huir del desamor... ¡Tal vez podamos enfrentarlo! ¡Sí! Tenemos que asegurarnos de que no haya nada que nos separe. Si resolvemos todos los problemas de la relación, seremos inseparables. Bueno, este es un lugar seguro para trabajar sus problemas. No soy terapeuta licenciado, pero vi toda la serie de rescate de relaciones. ¡Hagámoslo! Bueno, Tom, ¿qué te molesta de mí? Bueno, yo no sé. Nada en realidad. Eres una gran novia. ¡Basta! Si quieres salvar la relación, tienes que decirme lo que odias de ella. Ah, bueno... Ok, si no puedes decir nada, lo haré yo. Comes con la boca abierta y es asqueroso. Me miras en las películas cómicas para saber si me río. Cuentas mis historias en las fiestas. Angela, ¿yo te agrado? Son cosas sobre las que podríamos pelear. Quiero desahogarme bien para que sigamos juntos. Oye, siento que me estás atacando. Actúa como un bebé cuando lo critican. ¿Sabes qué? Quizás no deberíamos hacer esto ahora, porque nos estamos volviendo tan locos que vamos a hacer realidad la maldición. Necesito tiempo para mí. Tom, espera. No se vayan, oyentes. Estamos en la cuenta regresiva de las 12 mejores canciones de playa de los últimos 12 años. No creo en las maldiciones, pero debo admitir que esa serie de eventos es casi estadísticamente imposible. Y espero una explicación científica. Hola. Vi tu selfie llorando en Fastapick. Demasiada información. Pero, dime, ¿todo está bien? Tom no me habla. Creo que mi fortuna se hace realidad. Pero no te culpes. Luchas contra el universo. Supongo. Quisiera tener la fuerza para vencer el destino. ¿Qué pasa? Tengo una semana de suerte. Esta no es la fortuna que saqué. Es la mala fortuna de Ginger. Ginger, ¿tú me cambiaste la fortuna? Iré al salón de juegos mientras dure la suerte. Un momento. Quizás no pueda vencer el destino. Pero puedo engañarlo. Beca, ven conmigo. Puede ser difícil. Ok. ¿Cuál es el plan? Pongo todas las malas fortunas en esta galleta. Si podemos intercambiarla con otra pareja, la maldición puede pasarse a ellos. Wow. Angela, eso es muy oscuro. ¿Segura que quieres hacerlo? No tengo opción. Querida Cynthia, desde que nos vimos en la carrera de demolición, supe que quería pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo? Oh, Barry. Por supuesto que sí. Sí. Le propuso matrimonio. No podemos maldecir a esta pareja. Tranquila. Hay muchas parejas en este restaurante. Encontraremos a alguien. Feliz aniversario, querida. No puedo creer que pasé 30 años maravillosos con mi alma gemela. Gracias por invitarme al baile, Alvin. No creí que encontraría pareja desde que mis frenos se atascaron con mis pantalones. ¡Ah! ¿Qué tienes en la mano? Oh, ah, oh, ah, nada. Sin duda, no es una galleta maldita. ¡Ey! Ellas los quieren maldecir. ¡Sáquenlas de aquí! ¡Sáquenlas! ¡Sáquenlas! ¡Eso! ¡Váyanse! ¡Eso fue un desastre! ¡No tengo más ideas! ¿Quién salvará nuestra relación ahora? ¡Tom! ¡No creí que te vería aquí! ¿También ibas a poner la galleta de maldición? ¿Qué? No, estuve pensando. Si es nuestra última noche juntos, quiero que la pasemos juntos. Ah, esto no es una situación para Becca. Mejor me voy. Bueno, solo quiero decir que fue un honor ser tu novio. Y también, yo fui el que rompió tu taza favorita hace unas semanas. Oh, Tom. Ya sabía que fuiste tú. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo arrancar un apósito o...? Oh, no. ¿Te lastimé con mi abrazo triste? No, no fue nada. Solo rompiste mi... dulce en forma de corazón. Un momento. ¿El café luna llena? Tom, ¿te das cuenta de lo que pasó? Me rompiste el corazón debajo de la luz de la luna llena a las doce. Y estamos mirando una playa. Esto significa... Que la fortuna se cumplió. Pero no como nosotros pensábamos. La relación está salvada. No sé cómo creíamos que una galleta podría separarnos. Ya sé. Pero hoy fue bastante raro. La fortuna debería tomarse en serio. Tal vez. Pero mi fortuna nunca se cumplió. Mi cerebro no abrió ninguna puerta últimamente. ¡Ah! ¡Oh, oh! Oh, oh, oh! Gracias por ver el video.